Hola que tal, son de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y al fin tenemos el se avecina cambios de septiembre Al fin tenemos todas las noticias de septiembre Al fin podemos confirmar si hay nuevo mundo o no Pero bueno, vamos a verlo de una vez Primero, Copa KC desde el día 5 hasta el día 15 Eso quiere decir que la siguiente cajita tiene que salir antes de esto Luego en las filtraciones voy a hablar más o menos de cuándo creo que vaya a salir Pero bueno, estábamos esperando que saliera antes de la Copa KC Después de eso tenemos Pegasus está aquí Obtén la nueva carta UR Mago Oscuro Toon Y la carta SR Golem de Cranes Antiguos Toon Ya habíamos visto que se había cambiado la rareza del Golem de UR a SR Entonces pues esperábamos que saliera pronto Más o menos cuando saliera la otra carta SR Que es la que nos van a dar en la mazmorra Entonces justamente termina la mazmorra Y creo que va a empezar Pegasus Así que justamente son las dos cartas que se habían cambiado Vamos a ver la carta del Mago Oscuro Toon Mago Oscuro Toon dice No puede atacar en el turno en el que es invocado Mientras controles mundo Toon Este monstruo puede atacar directamente a tu oponente Y bueno, tu oponente no controla ningún Toon, obviamente Y también, una vez por turno puedes descartar cualquier carta Toon o Manga Ryuran Para activar uno de estos efectos Convoca de modo especial un Toon desde el deck Ignorando sus condiciones de invocación Excepto a el Mago Oscuro Toon O sea, este mismo Y la otra es Añade una carta de magia o trampa Que sea Toon Desde tu deck a tu mano Ok, creo que este es de los mejores monstruos Toon Lo único malo es que no lo puedes invocar especialmente Y que también necesita dos sacrificios Lo que dije anteriormente de convocarlo especialmente Era de que algunos Toons dicen Puedes convocarlo en modo especial sacrificando un monstruo Pero bueno, este no dice eso Entonces creo que la mejor manera sería con el Red Ice Toon Para invocarlo especialmente Si no, tendrás que sacrificar dos monstruos Y gastarte tu invocación normal Entonces, meh Lo único que me preocupa es sacarlo y ya Una vez que está en el campo Ahora sí es muy muy bueno Porque te acelera el deck Puedes convocar desde el deck Entonces está perfecto Y la otra es el golem de mecanismos Toon Dice No puede atacar en el turno en el que es invocado Mientras controles mundo Toon Puedes atacar directamente Si esta carta ataca Tu oponente no puede activar ninguna carta de magia o trampa Hasta el final de la damage step Como el golem común y corriente Y también Si ataca un monstruo en posición de defensa Inflige daño de batalla Vale, básicamente es el mismo golem de mecanismos antiguos Nada más que Pues ahora puede atacar Si es que está Toon World en el campo Sería interesante poner una copia de estos Y luego con el mago oscuro sacarlo Pero bueno, como dije El problema del mago oscuro es sacarlo Con alguna invocación especial Así que, meh Será bueno para un deck phone nada más Pero bueno, continuamos con las demás noticias Luego tenemos que mediados de septiembre Llega un capítulo nuevo de las crónicas de duelistas de GX Es el tercer año de Jaden y compañía en la academia de duelos Y han enviado a toda la escuela a otro mundo Podrán sobrevivir Jaden y sus amigos Sumérgete al mundo de Yu-Gi-Oh! GX Lanzando dados para avanzar por el mapa Ok, era precisamente lo que esperábamos Con las filtraciones decíamos que se venía la tercera temporada de GX Es donde se enfrentan a Yu-Bel Y es donde se enfrentan a varias versiones oscuras De los personajes Y también creo que se enfrentan a varios güeyes de los Dark World Entonces, pues vale Vamos a ver todo eso Y también a ver que nos dan como recompensa Tal vez alguna habilidad para Jaden Yu-Bel Tal vez alguna habilidad para Yu-Bel No sabemos que onda, pero vale Luego tenemos Mediados de septiembre Bingo de misiones de la guía de turista Completa bingo para conseguir gemas Y cartas SR Esta vez no nos dicen que nos van a dar Pero bueno Y luego tenemos Mediados de septiembre Un duelista legendario exclusivo de evento Aparecerá en el portal Ya va a aparecer Sartorius Kumar Eso quiere decir que Ya no se va a repetir el evento de Sartorius Ya no nos tenemos que preocupar por eso Y también dice que podemos conseguir La habilidad que habían dado en su último evento Por si alguien no la ha conseguido La puede obtener Y luego tenemos Finales de septiembre Se acerca una gran actualización Yu-Gi-Oh! Duel Links Va a otra dimensión Aquí está el nuevo mundo Ya sabemos que va a ser Dark Side of Dimension Ya que dice dimensiones Además de las filtraciones que tenemos Tenemos confirmado prácticamente Que si es Dark Side of Dimension Ahora no sabemos exactamente Cómo van a manejar este nuevo mundo No sabemos si si va a ser un nuevo mundo O si va a ser una parte del mundo de DM Qué onda Pero bueno Con un nuevo mundo vamos a tener Varios nuevos personajes No sabemos si nos van a dar Cinco nuevos personajes Desde un principio Como todos los demás mundos O si nos van a dar un poquito menos Porque bueno Es un mundo que no tiene mucho que digamos De todas maneras vamos a tener Muchas gemas de golpe Y también por eso mismo Lo más seguro es que saquen Una caja luego Luego de hecho por las fechas Como es finales del mes Más o menos de esas fechas Debería salir otra caja Lo único que no sabemos Es si van a sacar Una caja conmemorativa A lanzamiento de ese mundo Generalmente siempre lo hacen Pero es también para vendernos La nueva invocación Y cosas así Entonces No creo que se salten La caja pequeña esta vez O bueno Si se la saltan Pues tendremos Otro hueco vacío De caja pequeña Ni modo Y a ver Qué nos meten A ver si nos meten Ya los Cubic O qué onda Pero lo que sí es Lo más seguro Es que nos pongan Una estructura Pero bueno Ya veremos Qué nos dan Ya veremos Si también nos dan Tickets de ensueño Ya veremos Qué onda con este nuevo mundo Hay que esperar A ver cómo va a ser De todas maneras Hoy mismo les saco Las filtraciones De qué personajes Vienen Y también De algunas habilidades Que nos van a dar Para este nuevo mundo Precisamente Así que Si aún no están suscritos Al canal Suscríbanse Para no perderse De ese video Luego tenemos Que a finales de septiembre Expedición de duelos Avanza por la mazmorra Y lucha para obtener Recompensas Como tickets de cartas Y gemas Además esta vez Se han añadido Plantas ocultas Ok No sabemos cómo van a manejar Esto de plantas ocultas Espero Que sea algo de que Ah ok Si juegas mucho Durante un día Y ya llegaste al último piso Se te abre otro Piso oculto Bueno una cuevita O algo así Ah ok Aquí puedes sacar Más gemas Para que puedas farmear Para que te den Motivación De seguir jugando Aunque ya hayas acabado El evento Pero bueno Siempre son mis esperanzas La verdad es que nunca ha ocurrido Pero Konami Hazlo por favor Queremos más recompensas Para las personas Que quieren Estar dentro de tu juego Más tiempo Y por último Tenemos Finales de septiembre Un duelista desconocido En el mundo de duelos Vénsela En un duelo Y consigue Una carta nueva Como recompensa Ahora Aquí en español Dice vénsela En inglés Es nada más No especifica el género Entonces No sabemos Si fue error O que onda Pero bueno Este no sabemos Si es Evento del nuevo mundo Porque generalmente Tenemos un evento Casi luego Luego de que salga Un nuevo mundo Casi siempre es Entre finales del mes O hasta Mediados Del siguiente mes Entonces Este podría ser El primer evento De este nuevo mundo Así que Bueno Ahorita les sale un spoiler También viene Que hay un duelista Desconocido Precisamente No sabemos Que onda con ese Duelista desconocido Yo supondría Que nada más Era un placeholder Para un evento O algo así Pero que no No iba a ser Un duelista desbloqueable Ahora Aquí no dice Tampoco que sea Duelista desbloqueable Pero se me hace Muy extraño Si no dijera En femenino Yo hubiera dicho Ah Pues puede ser Shady Ya que Shady siempre ha sido Como que el desconocido Shady simplemente Aparecía Y luego se desaparecía Entonces Pues bueno Aquí hubiera dicho Shady Pero bueno Como dice Vénsela Si es parte Del nuevo mundo Podría ser Incluso Tea Yo sé que Tea Muchos van a decir Pues Tea Que onda Pero oye Yo sé que Tea Muchos la van a querer Por el nuevo Outfit que va a traer Entonces podría ser Que Konami diga Ah sabes que Te voy a quitar a Tea Del principio Y te lo voy a poner Como el primer evento Así como Los primeros eventos De GX Fue El profesor Crowler Y el primer evento De 5DS Fue Tetsu Truch Entonces así también Debe haber un evento Al principio Pero bueno Aquí díganme ustedes En los comentarios Que opinan Cual creen que vaya a ser Pero como dije Podría ser que no sea Parte del nuevo mundo Porque no es desbloqueable Generalmente siempre es desbloqueable Así como mencioné Con Tetsu Y Crowler Pero bueno Ahora que lo pienso Creo que si Los primeros eventos El de Truch Y el de Crowler Creo que fueron Hasta casi Mediados finales Del siguiente mes Entonces Tal vez No sea del nuevo mundo Tal vez sea Un super duelista Que ya tenemos Ahora Entonces La verdad es que Quien sabe Quien sabe Que onda con este duelista Desconocido No nos da Ninguna pista De quien sea Y no es desbloqueable Por lo tanto Como dije Incluso puede ser Un super duelista Simplemente Y luego ya tenemos Lo de siempre Además de los eventos Pondremos más campañas Bla 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 Pero bueno Eso era todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden dejarle like Si les gustó No olvides suscribirse al canal Para no perderse de más videos Que se vienen Este mismo día O también mañana Y nos vemos En la próxima Bye Bye